Gracias. Mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti, yo sé que tu recuerdo es mi desgracia, y vengo aquí a más a recordar, que tristes son las cosas que nos pasan, cuando hay una mujer que busca de amar. ¿Quién no sabe en esta vida, de traición tan conocida, que nos deja un mal amor? ¿Quién no sabe en esta vida, de traición tan conocida, de traición tan conocida? ¿Quién no sabe en esta vida, de traición tan conocida, de traición tan conocida? ¿Quién no sabe en esta vida? ¿Quién no sabe en esta vida, de traición tan conocida, que nos deja un mal amor? ¿Quién no sabe en esta vida, de traición tan conocida? ¿Quién no sabe en esta vida, de traición tan conocida? ¿Quién no sabe en esta vida, de traición tan conocida? ¿Quién no sabe en esta vida, de traición tan conocida? Gracias por ver el video.